Hola, soy Andrés. Estuve en Costa Rica y junto con otros niños y niñas, tengo grandes sueños. Pero para cumplirlos, necesito de tu ayuda. ¿Has escuchado hablar de la Fundación Quiroz Tansi? Ellos son quienes, gracias a tu ayuda, hacen que mis profesores y yo aprendamos por medio de la tecnología interactiva. Te reto a donar por medio de amigos de Costa Rica. Porque cada colón que donas, suma. Por eso, si vos donas y tus amigos donan, todos tus conocidos también lo harán. De poquito en poquito, juntos lograremos cumplir grandes sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!